Sesgado, así calificó el diputado sandinista Jacinto Suárez el informe que presentó la delegación de eurodiputados sobre su visita a Nicaragua, en la que concluyen que en el país no ocurrió un intento de golpe de Estado a como lo ha sostenido el gobierno. Una valoración que bueno, es eso, una valoración y una apreciación que tienen ellos, a mi entender siempre sesgada. Pero bueno, en definitiva los europeos siempre tienen una visión distinta de las cosas como son aquí, sean de derecho, sean de izquierda, es igual. Entonces no creo que la apreciación de ellos sea tan exacta. ¿No consideran que hubo golpe de Estado? Esa es la valoración de ellos, para ellos el golpe de Estado es que salga una tropa de acá y a sacar al presidente, eso no es así. Sin embargo, partidos de oposición han valorado como positiva la visita de la delegación, cuyo informe confirma lo denunciado por organismos internacionales como la CID, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y esto lo han podido contratar todos estos diputados europeos. Ya no es algo que simplemente leen en un periódico o ven en una noticia, es algo que ellos pueden dar fe y pueden decir de que en Nicaragua la represión continúa, que las calles están militarizadas y que necesitamos esa libertad para los presos políticos. Así que creo que si debe de hacer una valoración, es positiva, es positiva para nosotros. Y esperamos de que esto signifique que vaya a haber voluntad política de Daniel Ortega, para que realmente haya un diálogo que nos lleve a las reformas electorales que necesitamos para esas elecciones libres y transparentes. Además, consideran viable la propuesta de los eurodiputados de otorgar a los presos políticos, el régimen de casa por cárcel y la pronta instalación del diálogo nacional. Hemos hablado sobre las situaciones de tortura que se viven en las cárceles del Chipote, hemos hablado sobre las situaciones de aislamiento, incomunicación, represión que hay en los centros penales en contra de los presos políticos, y hemos hablado de todas y cada una de las incidencias de violaciones a derechos humanos que se están dando durante los procesos judiciales. Entonces, eso es para mostrar y recalcar que estos procesos no se están llevando con la imparcialidad y con el apego a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso que deberían desarrollarse. Y bajo esa lógica, la demanda es que se suspendan estos procesos, se anulen estos procesos. El diálogo se va a dar, que madure y que sea serio, que haya gente que decida del otro lado del gobierno, porque si traemos gente que no decide nada, solo llega a exhibir, hacer declaraciones, hacer exigencias y no digamos a nada. Después de su visita a Nicaragua, se espera que antes de abril de este año, el Parlamento Europeo emita una resolución sobre el actual contexto político del país. Cualquiria Chavarría, Voz TV.